Ya no lo estoy aguantando, este dolor a mí me está matando Porque si hay odio aún te extraño, que te descuido saben lo que ando Todo se torna gris, Roby con la juzga fuma y viaja a París A ver si así por fin deja de sufrir El ututo y el barbel en el remix No quiero amores tóxicos, es que lo nuestro se oxidó Y esto que siento me está matando y la bucana no me está ayudando No quiero amores tóxicos, es que lo nuestro se oxidó Y esto que siento me está matando y la bucana no me está ayudando Todo siempre fue la mentira, ya presentía que con alguien me venías Cosas malas que veías cada día, tenía pruebas aunque no te las decía Y hoy todo lo entiendo, con otro feeling que prendo Todo lo entendí, yo lo comprendí Cuando te desaparecía y siempre me decías que estabas donde la amiga Que el celular encima tú no lo tenías, con ese equipo de bandida Va matando la liga No quiero amores tóxicos, es que lo nuestro se oxidó Y esto que siento me está matando y la bucana no me está ayudando Escribió una carta que dice que te odio, que es tu culpa, que ya no seas sano Pero sé también que soy culpable, es obvio, y por eso en el postata te amo No es lo mismo vivir sin ti, despertar y que no estés aquí Andas diciendo que pa' ti morí, pero todas las desech me las dedicas a mí Y se acabó como Rihanna y Drake, como Google y Huawei Como Audi sin los cuatro aro, como Zuna sin los ojos claros Mientras termino la botella, a ver si lo consigo Enrulo y fumo, a ver si patro te olvido Y por Mateo, todo lo referente contigo, aún así no me deshago de tu virus daño y no Como un cáncer maligno, la va a pagar de Pedro Conga, la tengo de himno Que te vayas, la misión que te asigno Pero de dejarte ir me resigno, tu perfume de mi piel no lo quito Estoy condenado a ti por más que me resisto Es como que yo gane el juicio y mi corazón se ponga al veredito No quiero amores tóxicos, es que lo nuestro se oxidó Y esto que siento me está matando y la bucana no me está ayudando No hay muestra de amor más grande que, que dejar que esa persona sea feliz Aunque no sea contigo See me César Luque, el que es la pena y el mío Lilian Palma, el virus, el virus Yo Robiño, antes de que eres otra, tú tienes que tenerte cariño, tú primero Guitarra, tú sabes lo que yo siento, así que... Sander Sander